Mi nombre es Carlos Hugo Neiva, bienvenidos al módulo de práctica empresarial, el cual tiene dos créditos y se desarrollará en cuatro semanas. Este módulo le permitirá desarrollar la siguiente competencia, aplicar los conocimientos adquiridos durante el semestre en una situación empresarial con el fin de mejorar el nivel de comunicación, trabajo en equipo, creatividad, el liderazgo y el sentido de responsabilidad en el trabajo. Las unidades que se abordarán son, unidad 1, elementos de inicio de la práctica empresarial, unidad 2, planificación en la empresa y seguimiento de la práctica. Para el proceso de autoavaluación, estará el espacio de portafolio de aprendizaje, donde ustedes llevarán el registro de sus avances y dificultades en su proceso de formación. Este registro deberá hacerse semanalmente en el formato de seguimiento de práctica empresarial destinado para este fin. Bienvenidos. Gracias. 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 ¡Gracias!